Hasta en un 20% han incrementado las consultas en Metrosalud por patologías mentales, al parecer detonadas por el coronavirus. Según la entidad, cada día llegan hasta 10 personas al servicio de urgencias con dificultades en su salud mental, llegando a un incremento bimestral de 1.400 pacientes con este tipo de patologías. Hemos podido evidenciar en las consultas e incluso en algunos de los compañeros del equipo de trabajo que han padecido el COVID, físicamente se siente una fatiga, es una dinamia, algunas veces dificultad para respirar y mentalmente se sienten afectados. El encierro, el confinamiento, la sensación de la posible cercanía de la muerte termina afectando a las personas. Dado el aumento de las afectaciones en la salud mental, la unidad mental de Metrosalud también está colapsada, pues de las 18 camas disponibles para pacientes con afecciones mentales, no queda ninguna. Vamos a buscar incrementar camas y aumentar en medio tiempo la consulta psiquiátrica para que además nos apoye al interior de la red en el número creciente de casos por patologías de salud mental que tenemos en la ciudad de Medellín. Según los expertos, es importante detectar los síntomas y buscar ayuda. Todas las EPS en sus páginas y en sus directorios telefónicos cuentan con una línea de ayuda en la cual los afiliados pueden comunicarse en el momento en que se sientan críticamente afectados emocionalmente. En Medellín, los ciudadanos también pueden solicitar asistencia psicológica en el 123 y en algunas estaciones del sistema de transporte masivo Metro.